Bienvenido Tauro a esta tirada de Los Ángeles. Muchísimas gracias por dejarme entrar en su espacio. De veras, muchísimas gracias. Y no me voy a cansar de darle las gracias por todo su apoyo y por todo su amor. A todas esas agentes maravillosas. Y esta tirada es para nuestros amigos de Tauro en esta última semana de julio. Muy bien, vamos a recibir tres mensajes de Los Ángeles y luego vamos a dar clarificación. Gracias Padre Santo. Amén. Muy bien, vamos a recibir tres mensajes para nuestros amigos de Tauro con estas bellas cartas. Vamos a ver qué es lo que tienen Los Ángeles. Quédate a saber, Tauro. Sepan que esta es una tirada general, Tauro. Así es de que tomen lo que les resuene y dejen lo demás. Muy bien, aquí tu primer mensaje, Tauro. Aquí, qué bellas cartas, ¿verdad? Tu alma gemela, Tauro. Tu alma gemela está cerquita a ti en espíritu. Cree esto y se te manifestará en lo físico. Muy bien. Así es de que tu alma gemela ya está cerquita a ti con su espíritu. Así es de que sigue pidiéndoselo a tus angelitos para que se te conceda en realidad. Y aquí tu segundo mensaje de Los Ángeles. Qué bellos, ¿verdad? Tu segundo mensaje es que tienes que ser más juguetón, Tauro. La sonrisa es la mejor terapia. Diviértete y recuerda que el amor es lo que es el más grande, sanador, bello. Así es de que hay que tomar la vida con más felicidad, con más sonrisas aquí, Tauro, para que veas que todo va a salir muy bien. Y aquí tu tercer mensaje es pasión. Qué bonitas, ¿verdad? Qué bellas están mis cartas. Pasión. Ajá. Tienes algo seductivo aquí, Tauro, y magnética cualidad que se te presenta. Disfrútala. Alguien va a estimular tu pasión aquí, Tauro. Alguien va a estimular esos deseos de interacción. La mejor es tu alma gemela que ahí está. Muy bien, aquí vamos a dar clarificación a cada estación para nuestros amigos de Tauro. Vamos a ver, a ver qué es lo que tus ángeles te quieren dar. Vamos a ver aquí, Tauro. Todas mis cartas, me encanta comprar cartas de Tauro, pero los ángeles son las que me atraen más. Por eso se llama la tirada de los ángeles para nuestros amigos de Tauro en esta última semana de julio. Increíble que ya estamos pisando a agosto. Muy bien, y esta tirada es para nuestros amigos de Tauro. Para esta alma gemela de nuestros amigos de Tauro, vamos a dar clarificación con tres mensajes. Y luego aquí, para que seas más juguetón, Tauro, hay que tomar la vida con una sonrisa. No hay que tomar todo tan a pecho y tan en serio, porque la vida es cortita. Muy bien. Y aquí, para clarificar, alguien te va a estimular esos deseos apasionados aquí, Tauro. Alguien va a venir a hablarte en el oído aquí, Tauro. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito es lo bonito. Muy bien. Y aquí, para dar clarificación a tu alma gemela, tienes el siete de copas, que significa que tienes opciones, Tauro. Muy bien, qué bueno. Y si no tienen opciones, salgan, vayan a dar la vuelta, caminen a áreas diferentes para que puedan conocer a nueva gente y nueva gente conozcan a ustedes. Aquí, el nueve de copas, Tauro se te va a conceder lo que le has estado pidiendo al universo, le has estado pidiendo a esa alma gemela que te traiga esa felicidad. Y luego aquí, continuamos la clarificación de tu alma gemela, es nuevos principios. Definitivamente, es alguien nuevo a quien le has estado pidiendo al universo que te lo manden. Muy bien. Con el inocente, definitivamente, nuevos principios. Muy bien, aquí, ¿qué tienes que hacer? Tomar las cosas con más sonrisa. El amor es el mejor sanador. Muy bien. Y aquí, tienes el cinco de bastos, que significa que hay competencia. Definitivamente hay competencia. Hay gente que quiere, a lo mejor en el trabajo tienes a alguien que te está haciendo la vida de cuadritos aquí, Tauro. Pero definitivamente, alguien está, alguien te quebró tu corazón aquí, Tauro. Alguien, alguien te quebró tu corazón. Muy bien. Y aquí está sanando, Tauro. Está sanando. Este es el diez de espadas, que significa que ya es el diez. Ya vas a salir de este lugar de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanta decepción. Ya ha sobresalido ese dolor aquí, Tauro. Y definitivamente, con la muerte, aquí para clarificar pasión, definitivamente ya has sanado de esos dolores o estás ahorita sanando de esas decepciones tan grandes. Y vas a abrir tu corazón aquí, Tauro. Ya estás con la muerte. Sabes tu valor. Sabes lo que deseas y sabes lo que quieres. Muy bien, Tauro. Y luego aquí vamos a ver qué más el mundo. Sí, la muerte y el mundo, que las dos cartas significan nuevas fases. Has terminado viejas fases de tu vida y ahora ya eres una persona nueva. Sabes tu valor. Sabes lo que deseas de este mundo. Y vas a empezar nuevos principios muy abundantes. Y aquí va a haber una oferta de amor con el caballo de copas. Definitivamente va a haber ofertas de amor aquí, Tauro. Nuevos principios. Ya sabes, ya has sanado de este dolor, de esta decepción. Y sabes que te mereces ser feliz, Tauro. Muy bien. Aquí vamos a dar clarificación a cada estación. Tres más clarificaciones de Los Ángeles para nuestros amigos de Tauro. En esta última semana de julio es cuando se está dando esta tirada. Pero cuando recibas el mensaje y te resuene es cuando debes de oírlo. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, a toda mi familia. Pues ya les digo familia, ¿verdad? Nuestros amigos de Argentina, Brasil, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, México, Canadá, Estados Unidos, Italia, España, Alemania. Muchísimas gracias, Suecia. De verdad, muchísimas gracias a todos. Ecuador, El Salvador. Muchísimas gracias, Bolivia, Uruguay. Y bendiciones a todos mis amigos de Tauro. Y por favor, denme a saber dónde reciben este mensaje. Quiero ver qué tan lejos puede trascender este mensaje. Muy bien. Y aquí para clarificar tu alma gemela, Tauro, vamos a empezar esas cartas. Vamos a recibir tres cartas para dar clarificación. Muy bien. Para nuestros amigos de Tauro. Luego aquí, que tienes que ser más juguetón, Tauro. Tienes que abrir tu corazón. La sonrisa atrae más que una cara de cuchillo. Muy bien. Así es de que, Tauro, hay que sonreírle a la vida, Tauro. Hay que sonreírle a la vida y así vamos a tener una vida más feliz. Y esta tirada es la tirada de Los Ángeles para nuestros amigos de Tauro. Aquí vamos a dar clarificación a esta pasión. ¿Alguien está estimulando a nuestros amigos de Tauro? Muy bien. Qué bueno. ¿Alguien te ha dado, te ha encendido esos deseos de contacto? Muy bien. Aquí vamos a ver para tu alma gemela. Aquí, Tauro. Estás tomando acción. Parece que estás tomando decisiones, mente sobre corazón, aquí, Tauro. Definitivamente estás analizando todo antes de tomar acción y estás tomando acción. Y aquí con el 6 de Micael. Estás siguiendo. Quieres dejar todo lo del pasado que no te trae felicidad y vas hacia aguas calmadas. Hasta dejar todas esas aguas bruscas, todo ese caos y te vas a ir hacia aguas calmadas. Muy bien. Aquí está el Rey de Ariel. Definitivamente mucha abundancia a tu alrededor, aquí, Tauro. Mucha abundancia en tu trabajo y en tus finanzas. Muy bien. Y definitivamente oferta de amor de largo plazo, abundante e inteligente. Te va a estimular en todos los sentidos, Tauro. Aquí para clarificar que debes de ser más juguetón, que debes de tomar la vida con una sonrisa, aquí, Tauro. La sota de oros, definitivamente ofertas de amor, a lo mejor más ofertas en el trabajo. Aquí muchos de ustedes, Tauro, van a regresar a la escuela o van a agarrar clases en su mismo trabajo para escalar en su trabajo, en su carrera. Y aquí con el 8 de Ariel, definitivamente más dinero, más finanzas. Estás definitivamente enfocado en tus monedas aquí, Tauro, así es de que, y en tus finanzas. Y con el 9 de Garabiel, estás preocupado. Estás preocupado a lo mejor porque mayoría del peso del hogar cae en nuestros amigos de Tauro. Todos los pagos están pendientes o están en tu, son, es tu responsabilidad. Así es de que tienes muchos pendientes, pero definitivamente estás trabajando duro y vas a estar bien económicamente aquí, Tauro. Y continuamos acá para clarificar la pasión. Tienes la sacerdota alta, que significa que tu intuición está en su mero punto aquí, Tauro. Y toma tiempo para reflexionar y meditar, que te va a traer mucha información valiosa. Muy bien. Y aquí continuamos con el 7 de Micael. Definitivamente hay algo mejor, hay que buscar diferentes modos de acción aquí, Tauro. Y tienes que ver todos los detalles. Si vas a firmar contratos aquí, Tauro, definitivamente lee todas las letritas chiquitas, toma tu tiempo. Y alguien, alguien no está siendo verdadero, alguien no está diciendo toda la verdad aquí, Tauro. Alguien está, alguien no está diciendo toda la completa verdad. Y hay gente que te tiene un poco de envidia porque estás escalando, estás bien en tus finanzas. Y aquí con el 4 de Micael, definitivamente no estás contento en una situación, a lo mejor en tu trabajo aquí, Tauro. Pero hay algo que no te trae felicidad en una relación, una relación del trabajo, en una relación amorosa porque cae en la pasión. Así es de que a lo mejor es tiempo de darle la espalda a eso y a lo mejor no te trae felicidad porque no están siendo el 100% honestos contigo, Tauro. Y por eso no te sientes feliz en esa situación más. Y vas a, vas a, pero hay alguien que te está estimulando tu pasión y tu magnetismo, tus ganas de seducir aquí, Tauro. Muy bien. Y aquí vamos a recibir un mensaje de Los Ángeles para nuestros amigos de Tauro. Y luego vamos a ver qué es lo que tu persona en mente te quiere comunicar, Tauro. Muy bien. Estos mensajes de Los Ángeles son bellísimos. Y verás que llegan al punto. Y esto es para nuestros amigos de Tauro en esta tirada de Los Ángeles. Muy bien. Y vamos a dar, vamos a recibir un mensaje de Los Ángeles para nuestros amigos de Tauro. Muy bien. Aquí tu mensaje de Los Ángeles. Tauro, a ver qué chuladas, qué chuladas. Tu mensaje de Los Ángeles te dice que... La luz de la luna, la luz de la luna. Puedes empezar a, a empezar a trabajar en tu carrera, en tu carrera que has soñado tener. Hay que hacerlo medio tiempo, mientras que mantienes tu otro trabajo para pagar las deudas. Pronto, tu carrera, tu carrera de tu sueño va a tomar, va a tomar vuelo. Y pronto, te vas a mantener en eso. Así es de que, definitivamente aquí, Tauro, te quieren dar a saber tus ángeles. Que ahorita es tiempo de que empieces a hacer ese trabajo que has deseado, esa carrera que has deseado, ese nuevo negocio que has deseado tener aquí, Tauro. Y mantén, mantén tu otro trabajo también. Y después, con el tiempo, vas a ver que tu carrera de tu sueño es la que te va a mantener al cien. Muy bien. Así es de que, nuevos empiezos, hay que hacer lo que has soñado aquí, Tauro. Muy bien. Y aquí, para concluir tu bella tirada, amigos de Tauro, vamos a recibir un mensaje, un mensaje de amor. Muy bien. Que es lo que tú personalmente te quieres realizar, Tauro. Vamos a ver. Para nuestros amigos de Tauro en esta tirada de los ángeles. Muy bien. Muy bien. Y por favor, peguenle los deditos para arriba y mándenme a saber de dónde oye este mensaje. Y por favor, por favor, sigan compartiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y esta es tu carta de amor. Esto es lo que tu persona en mente te quiere dar a saber aquí, Tauro. Así es de que, tu persona te quiere decir que, las canciones que oigo me guían hacia ti. Las canciones que oigo me guían hacia ti. Qué bonito, qué bonito. Oyen esas canciones, Tauro. Y se acuerdan de sus momentos íntimos de ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias, Tauro. Y bendiciones.